Bienvenidos a todos de nuevo Vamos a hablar Ahora en esta sesión vamos a hablar Del Special Interest Group De Lala Y en la forma como Lala también es una de las patitas De Lala, continuando el trabajo de Lala Y ahora que se empieza a terminar el proyecto Que ya se terminó el proyecto Ahí al 2020 Bueno, y tenemos para eso, nos va a presentar El CIC de Lala Isabel Killiger Isabel Killiger es subdirectora De Medición, Evaluación y Calidad De la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la PUC Es doctora en Ciencias de la Ingeniería En el área de Ciencias de la Computación De la misma Casa de Estudios, de la PUC Además es magíster de Políticas, Organización Y Estudios de Liderazgo De Stanford Graduate School of Education En los Estados Unidos Isabel ha estado involucrada en distintos proyectos De Educación General y Superior Aportando de su experiencia en el diseño e implementación De indicadores y herramientas Basadas en analíticas de aprendizaje Su investigación Se centra en el desarrollo de procesos Para la mejora continua curricular De la educación superior en América Latina Utilizando Claro, herramientas de analítica Bienvenida Isabel Y deseo la palabra Me callo y me saco mi video Muchas gracias Daniel Por la presentación Y la idea es ahora cubrir brevemente Y dejarlo a todos más que cordialmente invitados A seguir conectados No solo por el evento Que se viene el 9 de abril Sino también en esta comunidad Que nace del proyecto Lala Asumo que ya le han hablado Claro, de esta como acrónimo Que en el Fondo es Learning Adictives for Latin America Y a este grupo de especial interés Que queremos construir Con investigadores Profesionales Y distintas personas Que están interesadas En el uso de los datos educativos En pos de una mejor educación Y esto nace de algo que En el fondo estamos haciendo Una transición De lo que se le conoce Como la comunidad Lala Que efectivamente Ha estado viva y presente Desde el 2017 hasta ahora Y ahora esta transición Yo les vengo a contar De esta transición Hacia este Lala SIC O grupo de especial interés Entonces, ¿Cuál es el contexto? Este proyecto Lala Financiado por la Comisión Europea Tiene a siete socios fundadores Por así decirlo Instituciones de educación superior Tanto de Europa Como de Latinoamérica Que intercambian prácticas Y a partir de eso Instalan capacidades Para el diseño Y implementación De analíticas de aprendizaje Un poco lo que ustedes han visto También de las mismas experiencias De la Universidad de Cuenca SPOR y Austral En lo que fue el panel anterior Y como fruto de este proyecto Como el objetivo Bueno, es mejorar La calidad, eficiencia Y relevancia De la educación superior En la región Desarrollando capacidades Para diseñar Y implementar Este tipo de herramientas De alguna manera El darle sustentabilidad A este proyecto Implicaba Crear una comunidad En torno a la analítica De aprendizaje En nuestra región Y ¿Por qué es importante Contar Con una comunidad En nuestra región? Y la verdad Es que Estos son resultados De una revisión De literatura Que se Realizó En 2017 Por distintos Investigadores Y Dentro de las Contribuciones Que había En analíticas Propias de la región La mayoría La mayoría Estaban escritas En inglés Que es el segundo idioma Para la mayoría De los países Por no decir Todos Territorios Que conforman La región Y A su vez Y a su vez Todavía La masa crítica De artículos No era Tan robusta Esto en materia De investigación Pero que también Refleja En parte La práctica Y se podía Percibir Que habían Ciertas iniciativas Pero estaban Más bien Aisladas Aún así Habían oportunidades De instalar Mayores capacidades Y crear Colaboración En la región Se identificaron Distintos grupos De investigación En distintos países Igual No cubriendo Necesariamente Todos los países Y territorios Que conforman Latinoamérica Entonces Es ahí La oportunidad También De crear Una red Multidisciplinar En donde No solo Estén involucrados Investigadores Sino también Docentes U otros actores Que son relevantes En lo que podría ser La instalación De analíticas De aprendizaje En las instituciones De educación superior Buscando Beneficiar a esta red A esta comunidad A través De la difusión Del trabajo De investigadores En estas líneas Tanto de la región Como de otras regiones El proveer acceso A herramientas Y datos Propios de la comunidad Herramientas tales Como las que les han Presentado anteriormente Y a su vez Proveer acceso A los integrales Del proyecto Este proyecto LALA Fue generando Documentos A partir de la experiencia De esta universidad Sociofundadora Y la instalación De herramientas Entonces están Tanto artículos De investigación Como entregables Propios del proyecto Que podrían Ser de interés De una comunidad Más amplia Que estos únicos Siete socios Fundadores Y a su vez También generar Instancias Como en las que Nos encontramos Hoy Instancias de capacitación Ya sea por talleres Presenciales O en línea Dado el contexto Actual Y a la fecha Uno de nuestros Eventos más Relevantes Dentro de lo que Ha sido la comunidad LALA Son las conferencias Anuales Acá pueden ver Algunas fotos De lo que han sido Estas conferencias Y a la fecha Se han realizado Tres Indistinto de que La comunidad LALA Como tal Partió el 2017 Nosotros tuvimos Nuestra primera conferencia LALA El 2018 En la ciudad De Guayaquil Ecuador Ahí Teniendo como Fuerte involucramiento De la escuela Superior Politécnica Litoral SPOL Ya el 2019 Se hizo la segunda Conferencia En Valdivia Ahí Fuertemente impulsada Por la Universidad Austral de Chile Y ya Nuestra tercera Conferencia Dado el contexto Fue en línea Pero sí Se pensaba Que iba a ser Originalmente En Cuenca Ecuador Empujado también Por la Universidad De Cuenca Aún así Se realizó De forma Virtual Contando con Importante participación Y a su vez Con apoyo también De la Sociedad Internacional De Investigación En Analíticas De Aprendizaje Que se le conoce Como SOLAR Y acá pueden ver El conocimiento Que se ha generado A partir de estas Conferencias Además de Talleres Ponencias Pósters U otros También se generan Artículos Y Ha habido Importante participación De personas De distintos Países Incluyendo Incluso A las Américas No solo Gente de Sudamérica Sino también Centroamérica Y Norteamérica Y también Además de tener Esta conferencia Anual Se hacen Simposios Más acotados Que son de un día O días de entrenamiento Como lo que estamos Viviendo ahora Fondo nosotros Podemos también Hacer Talleres Focalizados Y ahí se han hecho Distintos talleres En distintos Lugares Con distintos Focos Y a su vez A la fecha Han habido Más de 18 Talleres Más de 25 Presentaciones En lo que hemos Buscado Es poder Diseminar Los resultados Que hemos Obtenido A nosotros Mismos Buscar Implementar Este tipo De herramientas En nuestras Instituciones Y también Lo que hemos Aprendido De intercambiar Experiencias Con otras Instituciones Entonces ¿Quiénes Conforman La comunidad LAL actualmente? Bueno Hay más de 200 Investigadores Hay instituciones También En el fondo Uno puede ser Integrante Como individuo Pero también Como institución Y a su vez También En estas Instituciones Y investigadores Hay distintos Países Que están Involucrados En la comunidad Y Y se hace Bastante trabajo A nivel de Diseminación Ahí yo tengo Que agradecer El trabajo Que ha hecho La doctora Lorena Sigüenza De la Universidad De Cuenca También Con apoyo De profesionales Como Fabián Vélez En cuanto a Diseño Diseño De materiales Manejos De páginas Web Otro En donde también Hay en estado Involucrados Distintos Integrantes O investigadores Del proyecto LALA Y Hay un sitio Web Que es propio De la comunidad LALA Y a su vez Se realizan Boletines Anuales Resumiendo Algunos Resultados Artículos De interés Que podrían ser Relevantes Para la región En general También hay Distintos canales De comunicación Redes sociales Entonces nos pueden Encontrar En facebook En twitter En youtube Y también Tenemos ahí Un proyecto Alojado En research En researchgate Esta red Social Para investigadores Esto únicamente Aquí buscando Como un efecto Que Espero que después De esta reunión Haya más seguidores En estas redes Así que para todos Lo más fácil Es que es la La community En todos los casos Y a su vez También se envían Noticias Mensuales Se pueden enviar Algunos Boletines También Como con Cosas Macotá Anunciando Este tipo De eventos U otro Y Durante Bueno Lo que ha sido Este La pandemia En sí También se ha buscado Beneficiar A la comunidad De otras maneras Por ejemplo Mediante La organización De webinars Trimestrales Mediante La oferta De cursos De instituciones Que son parte De Esta comunidad En cursera Habiendo beneficiado A distintos Investigadores En la región Y también Se realizó Un programa Internacional De learning Analytics Para En fondo Poder Introducir A distintas Personas Interesadas En aprender Desde lo más Básico Hasta llegar A desarrollar Visualizaciones De datos Educativos Esto se hizo En conjunto Con la Pontificia Universidad Católica Del Perú Y también En colaboración Con el grupo De learning Analytics Perú Y así En el fondo Aquí también Lo que me gustaría Transmitir Es que Independiente De que los socios Fundadores Del proyecto Lala Fueron quienes Empujaron La comunidad Dado lo que Se ha ampliado Este grupo También Hay otros Actores Relevantes Que han empujado Iniciativas Como han sido Estos actores Y a su vez También Por ejemplo Hubo un Simposio En la Universidad De Concepción En donde Contamos con el Apoyo Con la Doctora Alejandra Maldonado A su vez También Se han Involucrado Actores De otras Universidades En otros Países De la Región Que no Necesariamente Son parte Del Proyecto Lala Como ha sido Claro Universidades Clave México Colombia Y Perú Y Perú Hemos tenido Fuerte Apoyo Por esta Organización Sin fines De lucro Cedia Que busca Empujar Investigación Y innovación En ámbito De tecnología Educativa Sin duda Obviamente Que esto También Nace De Todo el Trabajo Constante Que han Hecho Los Distintos Colaboradores O Investigadores Y Agradecer A mis Colegas Del Proyecto Lala Que hemos Sostenido Esto A la Fecha Ahora Aún Así El Proyecto Lala Está Por A nosotros Nos interesa Que esta Comunidad Se mantenga Viva Que apoye Desarrollo En esta Línea En la Región Y Empuje Esto Entonces Bajo Ese Concepto Fue Que nosotros Estamos Actualmente En esta Transición De movernos De lo que Llamamos La Comunidad Lala A lo que Actualmente Denominamos Lala Sí Para decirlo En español Que es Fásicamente Un grupo De especial Interés Entre Investigadores E Instituciones De Educación Superior U Como un Apoyo Un Reconocimiento Y lo que Nosotros Buscamos Es seguir Empujando Iniciativas En esta Línea En la Región Y ¿Cuáles Son los Objetivos De este Grupo De Especial Interés? Primero Facilitar El intercambio De Conocimiento Entre Comunidades Internacionales Y Latinoamericanas En torno A la Analítica De Aprendizaje Segundo Apoyar Actividades Locales Y Regionales Para Difundir Y Compartir Buenas Prácticas En Analíticas De Aprendizaje En Esa Línea Es Hacer Tanto Difusión De Conferencias Talleres Webinars O Seminarios Que Nosotros Estemos Empujando Dentro De El Comité Organizador Del Grupo Especial Interés Pero Si Ustedes También Tienen Eventos O Están Organizando Actividades También Les Podemos Dar Difusión Tercero Nos Interesa Permitir El Intercambio Buenas Prácticas Para La Investigación Analíticas De Aprendizaje De Manera De Generar Más Masa Crítica La Generación De Conocimiento En Esta Línea En La Región Para Sus Efectos Cumplir Con El Cuarto Objetivo Que Es Avanzar En La Investigación Y Práctica De Analíticas De Aprendizaje Y Finalmente Promover La Instalación De Capacidad A Través De La Formación A A A A A A Entizaje Ya Sea A Través De Cursos Masivos Y Abiertos En Línea Libros Capacitaciones Etc Entonces Esto Un poco La Mirada De Lo Que Consiste Esta En Nuestra Actual Página Web Después Igual Les Puedo Compartir Algunos Enlaces Y ¿Cuáles Serían Las Principales Actividades De Este LALACIC ¿Cómo Le llamamos? Bueno La Conferencia Anual La Conferencia LALA Que Los dejo cordialmente Invitados Y les voy a mostrar Más información Posteriormente Luego También Podemos hacer Claro Lo que se le denomina Solar Lacy Locals Es como un término en inglés Pero en fondo Hacer eventos De instalación De capacidad O talleres O otro evento Durante el año Ya sea Asociado O acoplado A la Conferencia LALA O trimestralmente Ahí como se vaya dando También envío De boletines Para mantener A la comunidad Informada Socializar Material Ya sea Como estos mismos Libros Cursos Artículos Investigación Sobre Analítica De aprendizaje Y ahí también Estamos abiertos A el desarrollo De otras Actividades Entonces ¿Quién es actualmente El comité organizador? Claro Les estoy presentando Yo Como actual Coordinadora Independiente Que estamos En la fase De transición También El día 9 de abril Va a estar Jorge Maldonado Que es el actual Coordinador De la comunidad LALA La subcoordinadora Es Mar Pérez San Agustín De la Universidad Toulouse De Francia Dentro de los tesoreros Está Eliana Scheijing De la Universidad Austral de Chile Y a la fecha Tom Bros De la Católica De Lobaina En Bélgica Y a su vez Hay distintos Investigadores Del proyecto LALA Y otros actores Involucrados En los distintos Grupos de trabajo Que se subdividen En gobernanza Fondo de organizar Nuestro estatuto Esto es un comité Organizador Para empujar El inicio De la comunidad Pero nosotros También esperamos Que actores De la comunidad Se hagan parte De lo que es La organización Entonces Todo se discute En el tema De gobernanza Luego está El tema De membresías El estudiar Cómo captar Atención De la comunidad Cómo involucrarlo El qué beneficios Pueden percibir Ustedes De ser parte De esta red Etcétera Luego está El grupo Trabajo De comunicación Que es todo Lo que es Como coordinar El envío El envío De boletines De manejo De redes sociales U otro Después está Educación La generación De materiales Que se puedan Diseminar Cursos Libros Etcétera Artículos Y finalmente Eventos Que empujar Tanto la conferencia Anual Como también Otro evento O diseminar También eventos Que estén organizando Otros integrantes De la LACI Entonces Actualmente Yo no sé Si entre la audiencia Y ahí pueden postear En el chat U otro Hay ya Integrantes De la comunidad LALA Yo me imagino Que sí Porque me imagino Que el evento Se ha desempeñado Por ahí Entonces aprovecho Esa ventana Para comunicarles Que todos quienes Se habían Afiliado A la comunidad LALA Son automáticamente Integrantes De la LACI Porque básicamente En fondo Es una transición Tanto de nombre Foco Pero en fondo Lo que El principio Es el mismo Que es Darle sustentabilidad Al proyecto Intercambiar Buenas prácticas Y mantenernos Conectados Entonces Anualmente Van a recibir Un mensaje Para saber Si es que todavía Están interesados O no En continuar En la comunidad Y así Poder ir como Haciendo una renovación Automática De su membresía Y para quienes No lo sean Y estén interesados En saber más Sobre En la LACIC Yo acá Bueno Lo primero es Visitar Nuestro sitio web Ahí se corta un poco Pero después Por último Les puedo abrir Y contactar A través de O sea En el fondo Les voy a dejar Algunos enlaces En el chat Por otra parte En la conferencia Anual Que organiza Solar Que es esta Sociedad Internacional De Analíticas De Aprendizaje Nosotros también Vamos a estar presentes Como en la LACIC Hay un Un pabellón Por así decirlo Un bus Donde ellos Tienen a todos Los grupos De especial interés Y ahí vamos a estar Dejando material Video u otro Para diseminar También Así que Si es que Están inscritos Para que nos busquen Si no están inscritos Para averiguar Si es que les interesa Sumarse a esta conferencia Que ya es más De carácter internacional Y si no A nivel regional Pero también internacional Tenemos nuestra Conferencia anual Aún no está el enlace Pero nos interesa Hacerles llegar Más información Pero para que Reserven ya De antemano Sus agendas Esto se va a ocurrir Entre el 19 Y el 21 de octubre De este año Y nos estamos Asociando también Con otra sociedad Que es La CLO Entonces va a ser Como dos eventos Concatenados En pos de Instalar capacidades En la región Entonces Claro Para todos aquellos Interesados En saber más Sobre la LACIC Yo les voy a postear Un enlace A un cuestionario En el chat Lo había subido Anteriormente En los panelistas Ahora lo dejo En el chat Para todos Y En ánimo El tiempo Y también Dejar abierto A más preguntas Dúas Eso es básicamente Esta amplia invitación A seguir conectado A seguir conectado A involucrarse En la LACIC Y dejo abierto A preguntas Dudas Ya sea Con levantar la mano Por el chat Lo que sea Y agradecer a mis compañeros Acá por todo lo que ha sido La organización Del evento Del día de hoy Así que no sé Quedo abierto ahí A preguntas Dúas Y los dejo más que invitados A contestar el cuestionario Para saber más de usted Y también tener su Información de contacto Por si le interesa Que le hagamos llegar Más información Del LALACIC Eso Entonces ahí queda La información de contacto Tanto mía Como el actual Coordinador Del LALAC Y dejo La palabra abierta Ya sea Dudas Dudas relacionadas Dudas otras Gracias por la Presentación Y claro Involucrar a todos Los que están Hay varios Comentarios en el chat De algunos Que quieran sumarse La información Para Para eso Está en Bueno La encuesta Que dejó Isabel Y también En la página web Del proyecto La voy a buscar Sí Para compartir Ahora La página Estuvo hace un tiempo Atrás Tuvieron un problema De un ataque Allá En Donde estaba alojada Entonces tuvieron que Rehacerla completa Y es posible Que si En las semanas Anteriores En los meses Previo A esto A lo mejor No les funcionó No fue por eso Pero ahora Ya está Funcional Habría Entiendo que Completa Tomó un tiempo Porque parece Un ataque Grande La página De Lala Lala Igual la voy a dejar Con ustedes Para que también La tengan Isabel Entonces Si yo no He participado Y quiero tomar Participación De esto Tengo que completar El formulario Que pusiste En el chat ¿Verdad? Tal cual Perfecto Porque ahí había Una pregunta Entonces decían Como Si no he participado Pero me interesa Entonces El objetivo Es responder Ese cuestionario Y cualquier otra Agú Así por ejemplo Para que no O sea Porque ahí la idea Es que Hemos conectado Nosotros tener Su información De contacto Y aprovechar De conocer más Cuál es su Su contexto O cuál es el interés En analítica De aprendizaje Y ver si es que También le interesaría Ser parte De algún Por ejemplo Grupo Dentro Grupo de trabajo Dentro del SIC Como gobernanza Membresía Eventos U otro Pero aún así Si por ejemplo Todavía lo están pensando También ahí está La información de contacto También me pueden contactar Directamente Si es que Más allá El tema De la página En fondo O sea Del cuestionario Pero sí Todos quedan cordialmente Invitados a contestarlo Si quieren dejarnos Su información de contacto Desde un principio Y ahí voy a aprovechar De postearles También Como estamos En esta fase De transición Ya después Deberíamos unificar Todo esto Pero también Les voy a dejar Posteado El enlace A la página Del ALA Me preguntan Que Ah claro Dentro de los datos Comparto un drive En el cual se solicita Acceso Deben ser los estatutos Voy a darle un rápido Chequeo Porque debería estar Liberado Pero si no Vamos a liberar De una Los estatutos Para que todos Lo puedan consultar Un segundo Ahí Por eso Feliz de recibir Más preguntas Y comentarios Debe ser Gracias por ver el video